Oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Ropa? ¿Te están grabando? No, esas son buenas de grabarte Hola Hola, buenas ¿Me pueden ayudar? Necesito hacer un video para la universidad Para que no puedan grabar Ahí está el cámara Ya, voy a empezar así Oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pasa la ropa? Me va a tocar grabar otra vez Porque me acabas de interrumpir A ver Esas no son maneras de grabar Pero es que solo va hasta ahí el video Por favor, que te manda A ver, para grabar Ya, voy A ver, vamos ¿Dónde? Me avisas ya A ver... No son maneras de grabar Oye, no son maneras de grabar Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te estás quitando la ropa? Oye, ¿qué te pasa? ¿Quién me ayuda? A alguien No, él está conmigo, por favor ¿Qué te pasa? No te puedo dejar que me ayude No, no, no puedo No, no me importa No me importa No me importa No, te está abriendo No me importa No, no dejes poner a grabarla Tú estás conmigo No, ella puede pedirle ayuda a otra persona No, no puede No, no puede ¿Por qué? Porque está conmigo ¿Y eso qué tienes? No puede ¿Pero por qué? Porque eres doctor No puede Mira, ahí hay una cámara No, esto no... No, no, no No, son maneras de grabar Es una broma, discúlpame Es una broma No, no, no puede ser No, no Mira, ahí hay otra cámara No Es una broma Tranquila, amiga Los chicos, es una broma Saluden a la cámara Está linda la playa Hola 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 ¿Solo que me pueden ayudar a hacer un video para la U? No tengo quien me grabe Claro, si quieres yo te ayudo Sí Me puedes grabar Me voy a grabar Pero te podría ayudar yo y te grabo yo No sabes que los hambres saben como que van a hacer Pero... Ya estábamos apurados Nos íbamos a ir Sí, amor Pero vamos, anda Sí, anda, ¿sí? Dale, está bien Ya, pues entonces párate, ya Ya Ey, eso no es con un video para la universidad Deja de grabar Deja de grabar Para eso me traes tú a la playa Para eso me traes tú a la playa De nuevo Para eso me traes tú a la playa Quédate quieta No, si se te están saliendo los ojos viendo como ella te está bailando al frente Vamos, la estamos ayudando, ayúdala La mejor parte Te metiste O sea, que yo me tengo que estar sentada ahí mientras que tú le estás grabando lo que ella te está mostrando ahí No, tú tapa, te vístete No seas así Él es mi novio Deja de estar en la playa Cualquiera viendo que tiene novio Solo es para el video Hay mucha gente en la playa que le puedes pedir que te ayude ¿Pero eres Samuel? No, y tú Pero tranquila Ah, tú felizote ahí grabándola a ella Estás así ¿Por qué eres así? Eres un caché Exacto Amiga, amiga, amiga Oiga, esto es una broma Mira, allá está la cámara Allá hay otra cámara Estaba enojada Estaba enojada Estaba enojada Porque tú estás ahí sentado que se te salen los ojos viendo a la chica ¿Y yo? ¿Cómo quedo yo? ¿Y yo también cómo quedo? Estaba enojada Estaba enojada Estaba enojada Estaba enojada